bueno lo que voy a hacer en este momento va a ser un vídeo tutorial sobre los famosos reproductores mp3, lo que últimamente nos preocupa es y es la guía supuestamente la guía original que trae si ven la entrada del centro de carga es igual a la entrada de una guía de un teléfono ANGO o un teléfono cuadrado como nosotros le llamamos por acá entonces lo que hacemos lo que hacemos es fijarnos en nuestra entrada de nuestro reproductor lo probamos a ver si funciona en mi caso compré un adaptador un adaptador FCC es muy bueno, muy recomendable, me ha funcionado muy bien eso veamos por aquí de cuánto tiene eh eh cm amperios 5.5 5.0 de voltaje bueno, los que están escuchando ahí al al lado del teléfono es un noticiero que estoy viendo por acá bueno, lo más interesante es el adaptador el adaptador como dije anteriormente es de un teléfono cuadrado mucha gente le preocupa porque dice que ya va a perder su reproductor y su reproductor no va a volver a cargar pero ya llegó la despreocupación eh solo hay que comprar un adaptador de este más o menos de este modelo eh de este modelo B.3 solo se adapta vamos a quitar el teléfono el cargador del teléfono y lo voy a probar y lo voy a probar como ven ahí está dando la luz verde que indica que el reproductor mp3 está funcionando correctamente y acá nos vamos a observar la luz color roja que se ve aquí indica que nuestro adaptador funciona muy bien bueno como decimos por acá ya esa preocupación de los famosos reproductores que si no está esta guía por la que normalmente sale nos dicen que el reproductor ya va a estar mal pero no es así solo se compra un adaptador de estos y y el reproductor funciona correctamente lo voy a prender solo para dar una muestra y ahí está ahí está el reproductor ya está bien y y y y